En este equipo hay muchos jóvenes, la Copa del Mundo no es un amistoso, la Copa del Mundo es muy importante. Una vez que estás metido en la concentración, ahora van a llegar, bueno, ahora están en Barcelona, pero dentro de 10 días van a estar en Rusia, van a estar en la concentración, cuando estén encerrados, a medida que se vaya acercando el primer partido, los más jóvenes, los que no tienen experiencia en la selección, les va a pesar a pesar la responsabilidad. Loche, el Sol, Lanzi, Nihuevo, Acuña, hay muchos, son Ansaldi, son 7, 8 jóvenes que no tienen experiencia de Mundial. Entonces, si vos ponés uno o dos, pero en este equipo están apareciendo 3 o 4 jóvenes, y están jugando algunos de bajo rendimiento, porque Di María, si vos analizás los partidos de Di María en los últimos 2 o 3 años, no fue de gran rendimiento en la selección argentina. Qué sé yo, hay que esperar. Yo creo que está faltando algo de experiencia, pero lo que te decía al principio, se pueden llegar a enganchar a algunos jugadores y pueden llegar a salir. Nosotros tenemos el ancho de espada, y el ancho de espada es un monstruo que es un tipo que... es un fenómeno. Todos los días te demuestra una cosa nueva, y todos los días te sorprende, y lo respetan, y es un respeto infinito de todo el mundo futbolístico, no es que lo respeten acá en la Argentina, lo respetan en España, en Alemania, en Italia, entonces es muy importante tener un Messi así, porque el simple hecho de tener a Messi en el equipo ya hace que los rivales se encaran en el partido de otra manera. Justamente a ese nombre, Iba, porque no puede faltar en la charla, aparte con tu experiencia, que tenés 7 mundiales en el lomo, más o menos. Bueno, has visto pasar nombres increíbles por la selección argentina, pero Messi, ¿qué genera? Vos lo conocés personalmente también. Y mirá, es increíble, Messi genera hoy más que Maradona, yo lo disfruté a Maradona desde que empezó en Argentina Juniors, estuve con Maradona y tengo, ahora no nos vemos porque está en otro país, pero yo tuve una relación extraordinaria de amigo con Diego, periodista amigo del jugador, y lo que pasa es que no era tan mediático, vos antes querías ver al Nápoles a la mañana, el Nápoles ese que Diego lo hizo grande, donde el sur pobre le ganaba al norte rico, le ganaba a Milan, le ganaba a la Juve, él solo, vos pensás que jugaba con Garella al arco, ¿sabés lo que era Garella? Era un gordo que lo ponés en la carnicería a cortar milanesa, ¿viste? Bueno, él ganó con eso, ganó con Alemão, Careca y él, y ganaron un par de campeonatos, era un monstruo, pero ¿qué pasa? Vos querías ver al Nápoles y no podías porque no lo televisaban. Hoy estás en tu casa, te sentás cómodo y decís, vieja, tráeme mate, y mientras te trae mate ponés, Alemania, Holanda, España, es maravilloso, ¿viste? Es maravilloso, y entonces hay más pibes hoy con la camiseta de Messi en el mundo que en la época de Maradona no había camiseta, viste, con el nombre de Diego. Gracias. 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 Gracias.